De Chile para Brasil Esta música graciosa De Chile para Brasil Esta rítmica sin goza De Chile para Brasil Oye musicita linda Me estás matando con tu sexy son Con tu percusión gigante Nos estremeces toda la región De Chile para Brasil Sudamérica Y llenaste de sonidos Sudamérica Y lenguaje percutido De Chile para Brasil De Chile para Brasil De Colombia y Argentina Perú con Ecuador Con Bolivia y Venezuela Uruguay y Paraguay Coronan mi recital El hombre que escribió esta música La está intentando Blusa no visar Pero tiene poco espacio No tiene quiebres No lo va a lograr No tiene mucho de sabio El viejo José Ricardo Sudamérica Te llenaste de sonidos Sudamérica De lenguaje percutido De Chile para Brasil Fina estampa Fina estampa Caballero de fina estampa Santa Marta Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene tranvía Amo, lloro, canto, río Una noche tibia Nos conocimos Junto al lago azul De Ipacaray El mundo fue y será Una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Fiesta de la quebrada Humahuaqueño Para bailar No puedo verte triste Porque me mata Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar 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 Gracias.